Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son invitados a pasarse por ahí, me encantaría que formen parte de esta familia que va creciendo por ustedes, así que nada, eso, que más, suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto ayudan muchísimo con eso, abajo en la descripción van a tener mis redes sociales por si quieren compartir este video. Video, lo pueden hacer por acá o por acá, van a tener lo que es una listita de reproducción que tenemos de Il Bolo, espero que Il Bolo está bien pronunciado, no, no está muy bien pronunciado seguramente, pero bueno, si quieren pasarse por ahí, creo que tenemos como dos, como tres o cuatro videitos recién de ellos, pero bueno, voy a ir trayéndoles, si ustedes me quieren recomendar algún otro temita, pueden dejarme en los comentarios, así a futuro se los puedo traer y empezar a llenar un poquito más esa lista de reproducción, así que nada. Acá tenemos a Il Bolo con la canción que se llama Si me falta tu mirada, está en español, amo que esté en español, necesitaba que esté en español, porque en su idioma natal no puedo yo tanto comprender, pero bueno, por ahí, como hice con la otra canción anterior que reaccioné de ellos, me fui a buscar la letra en español y así sabía de qué trataba la canción, así que vamos a comenzar ahora. Ahora. Guau, qué bonito el lugar. Lindo. Oh, qué bonito que suena en español, qué bonito que suena. Bueno, igual para uno que yo soy de Argentina y escucho que están cantando en español, puedo disfrutar mucho más la letra, no estar batallando con lo que es la letra en su idioma original, y me ha agradado un montón. Es una lástima que no sepa el idioma de ellos, así puedo literalmente disfrutarlos al 100%, pero igual, de esta manera se disfruta un montón igual, con las reversiones. Gracias. El voz a Ron que se carga El voz a Ron que se carga Creo que esa era la voz que yo escuchaba Anteriormente en el otro video que reaccioné a ellos Yo dije que se escuchaba una voz Como un poco más potente Ahí adentro y creo que es la de él Ya no hay mañana No lo veo si me falta tu mirada Juntos vimos luna y viento No perdimos ni un momento Me gustó esto de empezar la canción súper sutil Súper suave Explotarla en el coro Y volver a esa sutileza del comienzo Es muy lindo La letra de la canción está bellísima La letra de la canción es súper bella Me encanta completamente Las voces, no puedo decir nada de las voces Porque las voces es una mejor que la otra Y eso significa mucha calidad Es mucha calidad eso Te cayó al vacío el mundo Tú me decías Que te marcharía Te dejaste en la mitad Un camino a la felicidad Y yo Y yo Tengo en falsa el corazón Abrazando nada Aferrado a nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana No veo si me falta tu mirada Tengo en pausa el corazón Me gusta esta Cómo fusionan sus voces Los cortes que hace uno para entrar el otro Están súper bien Y se sienten sutiles No es como que Que está cantando uno Entra el otro Y se siente como Abras Como decirlo Abrasivo Como que viene Chocante Chocante En el momento de cantar Es como muy parejo Son sutiles los cambios Se lucen cada uno Un montonazo Se lucen muchísimo Son tres Tres para lucirse Son tres Y lo hacen muy parejo Abrazando nada Aferrado a nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana No veo si me falta tu mirada Sin palabras Él Sin palabras No, no es que los demás sean feos Ni nada por el estilo Pero él no sé que tiene No sé Uff Wow Qué simpleza de video Me encantó Bueno Finish Me gustó mucho Me gustó esta simpleza del video Como que queda A nosotros A nuestra mente De poder llevarlo Donde nosotros queramos Esto de verlos a ellos Solamente disfrutar de la canción Cantando Este Con todo el corazón Porque literalmente Con todo el corazón Y que uno Este No se transporte A lo que es el clip Sino que se transporte Al momento que ustedes quieran Eso me parece súper bonito Las voces chicos Las voces son Tremendas Son Tremendamente Espectaculares Los Lo que son las armonías Mamma mía Mamma mía Tremendas Tremendas Me encanta Vieron que en un momento Dejaron las armonías Y empezaron a cantar otra vez Dejaron como un coro De armonías Y ellos cantaron sobre esas También en armonía Se sintió Espectacular A ver Esperen No veo si me falta tu mirada Tengo en pausa el corazón Abrazando a nada Aferrado a nada Tengo ciega la ilusión Vieron Ahí están los coros atrás Con las segundas voces Y ellos están haciendo Las voces principales Pero en armonía Hermoso 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 Para mí hermoso Coméntenme que les pareció Me encantó la letra La canción Me encantó el video De la simpleza del video Me encantó que esté en blanco y negro Creo que es una perfección de video Coméntenme en los comentarios Un beso Un abrazo Nos vemos en la siguiente Tick